Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y como ven, además lo hacemos hoy de manteles largos con invitados e invitada espectaculares para, a través de Hugo, compartir con ustedes y le agradecemos mucho además a Trosnet, el apoyo que nos brinda para que podamos llevar hasta sus pantallas esta sesión y este ejercicio, lo que implica un panel virtual alrededor del home office y la ciberseguridad en tiempos del COVID y relájense porque hoy no pretendemos ni dar cifras ni nada de esa parte relacionada. Ni vamos a dar instrucciones de cómo lavarse las manos. No, 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 no. Además aprovecho para presentarte, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañero en todos estos andares a Carlos Castañeda, director además de Hugo y darle la bienvenida también a nuestros invitados e invitada para poder conversar. Y rápidamente los presento, están Javier Miranda Nieto, Odín Mojica, Adriana García, Ike Rivera y los acompañamos Carlos Castañeda y su servidor Emilio Saldaña, alias El Piso. Y la intención es justamente platicar un poquito de lo que implica hoy el estar haciendo home office y ciberseguridad en tiempos en el que como nunca estamos cerca de nuestros dispositivos digitales, como nunca estamos compartiendo información con medio mundo, es parte de lo que vamos a platicar. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Mi primer pregunta a cada uno de ustedes, por favor, sería justamente qué opinión les merece a ustedes este cambio tan drástico y radical que hemos tenido de el uso de las tecnologías de la información de manera profusa, literalmente de un día para otro y qué implica esto en términos de ciberseguridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Pues, pues, como bien dijeron hace un momento, yo actualmente estoy en la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y justo realizando actividades que van muy de la mano con el tema, ¿no? Estoy viendo temas de ciberseguridad desde la propia Secretaría y, pues, bueno, uno de los grandes retos que implica el cambio tan drástico que hemos tenido derivado de la emergencia sanitaria, es justo que tenemos que adaptarnos al uso de las tecnologías en un tema emergente. Desde luego, eso implica que muchos de los funcionarios públicos, de las personas que no estamos acostumados al uso de las tecnologías, pues, empecemos a abordar estas herramientas de una manera necesaria, hasta cierto grado obligatoria, ¿no? De tal forma que si no las conocemos, que si no somos gente que hemos migrado tecnológicamente al uso de estas herramientas, se nos van a complicar de entradas, ¿no? Que si cuando vamos a hacer una videoconferencia funciona el micrófono, que funciona la cámara, que el audio se conectó, en cantidad de situaciones que hoy día seguramente ustedes ya las viven, ¿no? Hemos ayudado a muchísimas personas de cómo entrar a las videoconferencias, que si la sala está lista, que si la contraseña, que si el usuario, que si el número de meeting, que si lo mandaste por correo, que si lo mandaste por WhatsApp, ¿cómo lo enviaste? Bueno, eso hoy es un gran reto. Creo que de entrada lo estamos resolviendo, ¿sí? Pero nos enfrentamos al siguiente nivel de, lo llamaría culturas en materia tecnológica, que podemos ser muy fácilmente engañados, muy fácilmente desviados hacia otras situaciones, que nos pueden dar la pauta a equivocarnos ya en el ámbito tecnológico o a creer cosas que no son ciertas, ¿no? Caer en información fake news, caer en compras en sitios que no son autorizados o que no son legales o que solamente son fraudes, en recibir información vía SMS, vía correo, de cosas que están sucediendo o que están vendiendo como promociones o como ofertas para evitar contagiarte hoy del coronavirus, medicinas, milagro, o este, o este, el material, este, para poderte proteger de, este, de, de contraer el coronavirus. Entonces, ese tipo de situaciones, al estar tan ya inertes en, 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 en este ámbito digital, son muy comunes, ¿no? Creo que eso es algo que, a lo que nos vamos a enfrentar, que nos estamos enfrentando, y que tenemos que tener el conocimiento y la cultura digital para poder saber cómo enfrentarlos. Te veo muy trajeado, señor, y me queda, nos queda claro que estás en estos momentos en tu oficina. Es correcto. Me llevo a preguntarte rápidamente, antes de cederle la palabra a Odín, ¿qué, qué tanto está, cuál es el reto en términos de la operación que implica justamente el mover las operaciones de una institución de gobierno de lo, de lo físicamente localizable, desde servidores hasta archivos de papel, a las casas de cada uno de los funcionarios? Porque se escucha fácil, vaya, te conectas a un zoom y haces tu chamba, pero incluso hasta en términos de resguardo de información y todo este tipo de cuestiones, ¿qué tanto están viviendo ustedes un reto en este sentido, señor? Pues mira, la información que manejamos justo por la institución en la que estamos laborando hoy en día, pues es de carácter muy sensible, nosotros estamos resolviendo muchas de esas conectividades a través de VPNs, algunos de los funcionarios utilizan sus computadoras personales, en la medida de lo posible lo menos, muchos otros funcionarios pues tienen sus computadoras portátiles y se trasladan con ellas, pero básicamente para tratar de mantener el cuidado en el manejo y en el acceso a la información, pues ha resuelto a través de VPNs. Por tratarse de una institución de seguridad, pues la información no debe estar en nubes públicas o no debe estar en algún otro correo personal o correo público, porque pues obviamente esa información es sensible de ser filtrada o robada. Permítanme nada más hacer ahí una pregunta para aderezar y ahora para que Odín nos ayude con ese tema. Podríamos decir que a pesar de nuestra convivencia diaria con la tecnología y nuestra forma de entretenimiento muy digitalizada en muchos aspectos en este ámbito, digamos, social, esta pandemia, este distanciamiento, este guardarnos en nuestras casas, nos ha agarrado mal preparados en cuestión tecnológica como para hoy en día estarnos preguntando, como decías Javier, resolviendo temas a veces tan sencillos como ¿y la contraseña? ¿y dónde se ve el número de la conferencia? ¿y dónde le pico? Porque estábamos acostumbrados a usar, yo sé, las redes sociales, el Netflix, cualquier servicio de entretenimiento, de entrega a domicilio, de comida, etc. Pero este salto que implica el tener que comunicarse cotidianamente con los demás probablemente esté siendo este factor que nos está moviendo hacia un nuevo terreno. ¿Tú qué estás viendo desde el ámbito donde estás, Odín? Creo que es una gran oportunidad para el home office en este, para México, gracias al COVID, ¿no? O sea, que no hubo de lo malo, digo, este, esta oportunidad de que el gobierno, tanto en prensa, vean el beneficio del home office, creo que es un reto para nosotros. ¿Se nos agarró desprevenido? Sí. ¿Muchos hacíamos ya home office? Sí. Muchos. Se ha podido decir que un 10% ajor en el gobierno llegábamos a hacer home office ocasionalmente, ¿no? Y principalmente porque se nos permite el tema técnico, ¿no? O dar una reunión para dar avances, pues no necesariamente se necesita siempre estar de manera presencial. Mientras darle seguimiento a los correos electrónicos, a los pendientes y que las cosas se vayan dando, creo que es lo principal. Pero sí considero que es una gran oportunidad porque para muchas personas, como bien lo he comentado, es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo de acceder a una videoconferencia. A lo mejor algún asistente jamás lo había podido, no había tenido la necesidad de hacerla porque, bueno, se encontraba ahí directamente con su jefe. Pero a lo mejor ahora su jefe se lo exige. Pero antes de esto me gustaría marcar como dos ejes principales, ¿no? Estamos hablando del tema de ciberseguridad y mirar por dos líneas. Tanto hablamos de la seguridad de las organizaciones, tanto como los set points, ¿no? Los últimos accesos o los últimos, quienes aquellos se van a estar conectándose a las organizaciones o a las empresas, la cual debemos cuidar mucho la seguridad de la información. Y obviamente para, en nuestro caso, como secretaría y al manejar cierta información de seguridad nacional, no toda, pero sí es importante cuidar la información, toda la conexión va directamente por VPN. Entonces, el aprendizaje de las personas que jamás se habían conectado a VPN, pregúnteme a mis compañeros de la mesa de ayuda, cómo están trabajando, ¿no? Porque incluso, ¿cómo lo instalo, no? O sea, y a Jor, como comentan, se usan las computadoras personales, porque a Jor no se tiene el recurso suficiente como para todos darles una laptop. Va de ciertos niveles a quien se les entrega un equipo de cómputo. Entonces, no hay otra más que trabajen desde su casa con su propio equipo. Entonces, desde ahí te vas enfrentando a, no piedritas en el camino, sino cosas que tienes que ir mediando, solucionando, de manera que la gente pueda empezar a conectarse. Una vez que se conecta a la VPN, pues bueno, ahí empiezan las buenas prácticas. Y ha tocado casos que personas que no tienen internet en su casa, porque bueno, tu labor no era conectarse a internet, sino simplemente elaborarse todos los oficios. Si es un, algo nuevo para muchas personas, y que sí debemos de cuidar la seguridad al 100% de aquellos que se conectan a nuestra organización. No cualquiera, ser muy puntuales en estas conexiones que se realizan. Digamos, la gente de infraestructura, pues bueno, tiene la oportunidad de conectarse a todos los servidores, pero una persona, digamos, que únicamente va a ver el tema de nómina, pues con hacer conexiones puntuales hacia el sistema que tendría que estarse conectando. Entonces, la seguridad la considero en esos dos ejes, tanto de la organización y las empresas, como los usuarios finales. Y Adriana, en este sentido, ¿qué tanto con esta velocidad con la que nos piden que estemos trabajando de manera digital? Pues Simantec viene haciendo un trabajo de hace muchos años en la cultura digital, en educarnos en términos de seguridad. ¿Estamos preparados? ¿Cómo sientes tú que estamos en este momento? Yo creo que el cambio, como dicen, fue tan drástico que yo diría que no. De hecho, a nivel organizacional, inclusive muchas empresas estaban invirtiendo con campañas muy fuertes de concientización en el trabajo. De, oye, no des clica a un link que te llega, no descargas una factura que no pediste. En realidad, cada vez eran mucho más las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que hacían este tipo de herramientas, de estrategias de concientización. Luego lo digo de broma, pero tengo un cliente que me decía que las pegaba en el baño, ¿no? O sea, sus campañas de seguridad. Dice, ¿por qué? Porque así me aseguro que la vean mínimo dos veces al día, ¿no? Porque a los que estamos en tecnología, pues es, o en tecnología no digo seguridad, sino en tecnología como que eres un poco más sensible a todo esto. Pero a lo mejor una persona que está en finanzas, que está en operaciones, todos estos temas tecnológicos no están en su día a día. Su operación es otra. Entonces, como este movimiento es muy drástico, creo que de igual manera, pues toda esta parte de concientización y de seguir una rutina de tecnología. Por ejemplo, hablaban mucho de VPN, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tenía ni VPN y que probablemente puede acceder a su correo electrónico, porque está en la nube, sin necesidad de abrir la VPN. Pero a su vez da clics a todos, a todas partes. Entonces, en un reporte que nosotros sacamos del 2019, tres de cada, somos el octavo lugar en phishing. Entonces, estamos hablando que uno de cada 60 correos que recibimos trae algo malicioso o nos lleva un link. Muchas veces ya son files, o sea, no es que traiga una factura per se, sino te dale clic aquí y te lleva a un sitio malicioso. Y todo esto, pues obviamente lo que nos, lo que este movimiento tan drástico, lo que nos abre son riesgos, ¿ok? Y esos riesgos, la mejor manera de mitigarlos es haciendo consciente al usuario de ese riesgo. Y en ocasiones, como usuario, no nos gusta preguntar, ¿no? Sentimos que la pregunta es tonta si le mando el correo a mi responsable de seguridad y le digo, oye, me llegó esto y está, no sé qué sea, ¿lo abro o no lo abro, no? Entonces, pues, ¿por qué no mejor lo abro, no? Y veo, ¿qué pasa? Creo que a nivel de endpoint, por ejemplo, ya la mayoría de las empresas son muy conscientes, ya no es si tienen o no, este, pero creo que el tema de seguir una disciplina o una rutina, así como decimos, oye, levántate, bañate, ponte ropa de trabajo para que sientas que estás trabajando, pues lo mismo es, oye, de igual manera, levanta tu VPN o tu acceso seguro a las aplicaciones de trabajo, no le prestes tu equipo de cómputo a tu hijo para que juegas, sino que haces alguna tarea en casa, o sea, este, deja correr los sistemas o las actualizaciones cada vez que te las empujan, porque ahorita aparte estás peleándote el ancho de banda entre tu hijo que está viendo Netflix, no, este, tu hija que está jugando un juego en línea, los recursos de la empresa, entonces creo que es importante tener una buena rutina de higiene tecnológica, este, para poder mitigar estos riesgos y de igual manera seguir con las campañas de concientización puede ser bueno. Y otro tema importante, pues es el tema de microsegmentación, ¿no? Este, mucho se ha hablado de hace tiempo de esto, porque muchas veces cuando damos acceso a una VPN, pues damos acceso full a todos los recursos de la empresa. Y yo creo que en este, en este tema, cuando los, los recursos están siendo tan expuestos a phishing, a spam, a miles de, de ataques, este, que, y nosotros con una falta de staff operativo en sitio, es decir, si antes decíamos que nos tardábamos 252 días en encontrar un ataque, pues cuánto nos vamos a tardar probablemente ahora que en sitio no tengo quien haga las cosas, ¿no? Porque en muchas empresas están haciendo guardias o, o, pues, la gran parte está trabajando de casa. Entonces creo que, que crear estrategias donde al usuario solamente se le permita entrar a lo que debe y nada más, este, por su área de trabajo, se torna mucho más crítico, este, porque creo que vamos a empezar a ver ataques, este, pues mucho más serios o fuertes e infraestructura crítica, justamente, pues, por estos riesgos asociados, ¿no? Estamos, este, vulnerables y yo creo que, y siempre le he dicho, la mejor manera de atacar es que la gente que trabajamos, todos los empleados de una organización o como ciudadanos seamos conscientes del riesgo informático al darle clic a una oferta genial que me llegó, porque hay muchas maneras de atacar ahorita a una empresa, ¿no? Y ahorita, para bien, creo que alguien comentaba que el home office, creo que México y todo el mundo está haciendo un paso agigantado a ese movimiento que iba muy atrás en México por nuestra cultura, pero ahora el tema es cómo mitigamos esos riesgos de seguridad asociados. Entonces, mi recomendación es crear justamente una estrategia donde haya una rutina de seguridad informática y de tecnológica para evitar que este tipo de cosas pasen, crear, este, a lo mejor, un buzón de voz o alguien que esté viendo dudas de las personas de a pie, ¿no? Que no sabe nada de tecnología y que tiene duda si le debo de dar clic, si no, si es válido, si no, este, pues para que esto se pase un poco más ligero. Me encantaría que un poquito más adelante nos pudieras regalar un poquito más de acerca de cómo construir una, qué sería una buena rutina de hábitos digitales. Me llama muchísimo la atención esto que comentas, porque esto no es algo que la mayoría de nosotros tengamos en nuestro proceso mental cotidiano, como así como hacernos un café, me encantó por esto como lo planteaste, pues así como hacerme un café es revisar mis passwords, activar mi VPN si la cosa es de chamba. Me llama poderosamente la atención esto que nos compartes. Iker, desde Green Explosion, ¿cómo percibes tú el cambio que ha implicado todo esto y cómo las empresas están afrontando los retos de la operación distribuida sin dejar de considerar la seguridad en general dentro de todos los procesos? ¿Cómo lo percibes tú, señor? Claro, Emilio. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, afortunadamente los retos técnicos de alguna manera han sido menores en, digamos, en todo nuestro ecosistema, ya que pues es justo a lo que nos dedicamos, ¿no? Y es algo que estamos todo el tiempo empujando, Una cultura digital. Entonces, sí, pues, realmente lo que nos ha traído es la oportunidad de poner todo a prueba, ¿no? O sea, todo lo que estamos siempre predicando, estamos teniendo la oportunidad de poner a prueba cómo realmente sí es funcional, ¿no? Nosotros siempre abogamos por la digitalización específicamente, ¿no? Yo soy director de transformación digital en GexTIT y justamente esa es mi tarea, ¿no? Llevar una transición y empujar todas estas partes tecnológicas y todos estos nuevos canales digitales y obviamente, bueno, siempre con el enfoque de negocio en mente, pero, bueno, siempre tomando también en cuenta la parte humana que siempre termina siendo el principal problema en todo sistema, ¿no? no saber usar la herramienta, ¿no? Y en general, bueno, tenemos que tomar en cuenta que tenemos todo lo necesario y este, yo creo que sería buenísimo pues agarrar esto como un buen entrenamiento para un tiempo post-COVID pues seguir haciendo home office, ¿no? Ya que comprobamos y demostramos que podemos ser altamente productivos desde casa, pues eso sería algo que podría ayudar bastante en la, en general, en la ciudad, ¿no? Por ejemplo. Déjenme hacerles un comentario que me parece que es inevitable, a varios de ustedes les va a provocar una sonrisa en la cara, pero tiene mucho que ver con un tema que hemos venido platicando durante muchos años, los enfoques, quisiera conocer cómo perciben ustedes el enfoque correcto de un gobierno que está operando en un momento de crisis, una emergencia en la que estamos además digitalmente ya ahora distribuidos y que nos vino encima como ya ustedes magistralmente nos han ido explicando y compartiendo y ayudando a entender. Sin embargo, el impacto que está teniendo en todo el mundo en la operación gubernamental una crisis como esta tiene mucho que ver, trasciende la operación gubernamental por un lado y trasciende la manera en la que los ciudadanos nos relacionábamos hasta antes de la pandemia justamente con el gobierno. En muchos casos el ciudadano era todavía no solamente desconfiado, sino desdeñoso de los servicios digitales que pudiera ofrecer el gobierno y le daba una sensación de certeza ir a la ventanilla y realizar ahí su trámite con todo lo que esto pudiera en todo caso implicar. ¿Cómo logro, considerando la ciberseguridad, generar confianza en la ciudadanía y en el uso de trámites digitales cuando a mucha gente todavía hoy le resultaba más real, por decirlo así, ir a la ventanilla y realizar esto? Hoy no tenemos esta opción y coincido con lo que decía Odín, es una gran oportunidad. ¿Qué les representa a ustedes este reto, Javier? Yo creo que uno de los grandes retos que tiene de manera general el gobierno es crear confianza, crear confianza en que el gobierno tiene la capacidad técnica y la experiencia para poder brindar servicios digitales a sus ciudadanos y los ciudadanos por otro lado de empezar a poder hacer este tipo de trámites, servicios, acceso tecnológico, acceso a servicios a través de la tecnología que fuese el gobierno de una manera más pronta, expedita, ágil y que dé una sensación de que incluso recibe mejores servicios que si fuera de manera presencial. Esa es una gran gran oportunidad y reto que tienen de manera general los gobiernos y creo que la tecnología ha ido evolucionando de manera muy sustantiva para poder dar esta confianza a la ciudadanía. Hay una integración constante de mejores prácticas alrededor del manejo de los datos y de la seguridad en general digital con la que opera el gobierno Javier y luego Odín y les pregunto por supuesto que lleva amable jiribilla a lo que voy es previo al COVID escuchábamos varios casos de dependencias de gobierno que llama la atención que como nunca me atrevería a decir la cantidad de ataques o ciberataques que ha habido a instituciones de gobierno o en lo digital ha sido muy grande y si esto lo estuviéramos tuiteando pues seguramente podemos prever que alguien llegaría y diría sí claro como los pasaportes o como la base de datos de tal o como Pemex y por eso hago la pregunta porque yo me gustaría que la gente escuche que en efecto como es el caso del día de hoy sabemos y hay gente como ustedes muy experta en los temas de digitales y de seguridad que no que no omiten mejores prácticas porque está en su en su ADN platícanos un poquito en este sentido señor por favor sí mira desde luego que para que tengas un esquema de seguridad robusto desde luego se inventa el hilo negro hay mejores prácticas y hay normas internacionales seguramente pues también dentro de esas procedimientos que se implementan pues habrá su mejora continua o algo se dejó de hacer y se vulnera la seguridad de alguna institución pero por eso es importante siempre pues estar revisando los procedimientos estar revisando pues haciendo análisis de vulnerabilidades hacer simulación de escenarios cosas que nos permitan identificar ante qué riesgos pudiéramos estar o enfrentarnos y tomar las acciones de corrección de remediación y que nos permitan blindar la información obviamente sabemos que mucha información pues es sensible que pues es de interés para la gente que se dedica al robo de información para venderla bases de datos muchas otras cosas pero por eso pues sí desde luego que debe haber mejores prácticas debe de haber ensayos de cómo blindar la información y pues seguramente muchas instituciones gubernamentales que luego conozco pues sí las aplica Odín dirías tú que el reto está en el lado del gobierno en generar buenas prácticas para el manejo y uso de la información en lo digital considerando por supuesto pues el tema la ciberseguridad o está del lado de los usuarios que deberíamos de generar mayor cultura digital alrededor de la protección de los datos personales y de qué comparto o qué no comparto creo que está de las dos partes pero principalmente de aquel que ofrece el servicio es donde debe de empezar esta buena práctica es un gran reto sí y al ciudadano no le queda otra más que ahora adaptarse no le queda otra más que ahora su auto digital el trámite digital no le queda otra porque no está la ventanilla física entonces eso es un medio donde tenemos que aprovechar pero sí es un gran reto no podemos yo creo que siempre he sido de de esa idea no puedes llegar a un lugar y dejarlo como estaba si encuentras algo que no está de la mejor manera o de las buenas prácticas ¿no? en algún momento por alguna razón se generó esa mala práctica ha sido funcional sí pero no es lo correcto o no es lo viable como debe estar porque puede afectar la seguridad de la información no porque simplemente jale así déjalo creo que esa cultura ya debemos de quitar una de la mente aquellos que colaboramos en órganos de gobierno y también obviamente dentro de las empresas si tú tienes un aplicativo o algo que no sabes cómo está aguas tienes una bomba de tiempo en algún momento esto va a explotar y tú fuiste el parícipe de que esa mira o esa bola de nieve fuera creciendo porque no existe nada para solucionarlo ¿no? al menos en mi caso en tema de la secretaría y todos los portales incluso públicos de información también internos que publican simplemente información con bajadas y consulados todos van por HTTPS todos por ahí tengo dos borrillas que no he podido incluirlo dentro del wildcard por tema técnico y por algunas versiones viejas que tengo que tenerlos aisladitos por si les llegan a pegar pues nada más llegan a esa parte y no afectan al resto de la red pero es algo que tienes que ir mejorando ¿no? o sea como dicen haz el cambio haz la diferencia donde tú llegas para que se note que realmente pasaste por ahí ¿no? y no me gustaría hacer tanto balcón pero un ejemplo fue lo que pasó con la historia de salud donde tu información del COVID pues ni siquiera estaba por HTTPS o sea ni siquiera un certificado autofirmado navegadores ni siquiera te aceptan ya el certificado autofirmado al menos que entres de una ventana incógnita pero tendrías que explicarle a la persona que entra de manera incógnita para poder llegar a la información cosa que un usuario no quiero decirle como un usuario que no usa tanto la tecnología hasta desconoce la ventana incógnita que hay en Chrome y en Firefox ¿no? Sí, claro, claro, claro y hablamos de algo más capa 8 Exactamente pero bueno este caso de salud fue tan rápido y a veces los procesos o las prisas por tener ya un sistema el cual brinde la información por alguna emergencia se nos van ciertos detalles importantes de la seguridad creo que sí es importante la información expedita pero debe ser también segura entonces yo preferiría si tardarme un día o dos más pero sacar ese sitio de lo más robusto el tema de seguridad posible nada es perfecto no hay una seguridad al 100% que te enmienda la seguridad al 100% te está habiendo una falacia porque en algún momento tú tuviste algún error un capa 8 tú mismo algún detallito de alguna configuración y se te fue ¿no? entonces este dato de este tema de seguridad de salud podías llegar a los datos antes de que los digan en la conferencia de prensa ¿no? por ese pequeño error en programación que se haya generado y poner cifrado los datos que incluso no estaban siguiendo la línea de datos abiertos ¿no? publicaban todos los datos a través de pdf dado las recomendaciones de las buenas prácticas ahora ya están en CSV y bueno ya puedes trabajar de manera bonita con estos datos ¿no? pero es un gran reto para el gobierno sí definitivamente y también para la sociedad ¿no? porque entendamos y bueno creo que lo entendemos nosotros pero la cultura de seguridad informática al no ser palpable no es muy valorada y no es muy tomada en cuenta y en México hay una cultura de seguridad informática muy por debajo de otros niveles a nivel mundial ¿no? no tenemos esa cultura y me pasa con mis propios vecinos ¿no? habíamos puesto cámaras de seguridad de la calle y demás y hay unas camaritas que pueden comprar en Amazon que son chinas y sí por internet y te puedes conectar pero yo digo oye pero no le estará llegando servidores chinos la información y empiezo con mi parte paranoica ¿no? y me dicen no importa o sea ¿qué tiene que nos vigilen? no claro que sí importa pero ahí es donde viene una cultura de o sea es como de los que no importa que no me vigilen no escondo nada no es que te vigilen porque no escondo nada no tienen por qué hacerlo ¿no? entonces todo es un tema cultural de las dos vías ¿no? tanto gobierno como usuarios y mira obviamente ¿empresas de gobierno o usuarios? Adriana con esto que decías Odín me das pie para preguntarle Adriana lo siguiente como directora general de Simantec en México una empresa que está desde siempre quienes la conocen quienes la conocemos que siempre ha estado ocupada justamente por darnos soluciones que están relacionadas con cómo proteger y resguardar nuestra información y nuestros equipos informáticos te quisiera hacer dos preguntas la primera es todos los países estamos de repente tan burros en términos de la ciberseguridad con la que manejamos nuestra información uno y dos en la misma pregunta dado tu puesto y la información y a lo que ustedes se dedican ¿cuál es la fotografía que hoy tú tienes en términos de ciberseguridad en tiempos de COVID de México comparado con otras partes del mundo? ¿estamos con Palomita? ¿estamos con Supertache Guarache ¿cómo estamos? que medir a nivel de país o nivel con país es un poco complicado pero lo que sí podemos ver es que hay industrias mucho más maduras y estas industrias tienen mucho que ver con las regulaciones que tienen las propias industrias es decir hay un estudio en psicología que dice que cuando mides a las personas tienen un mejor desempeño bueno en ciberseguridad pasa lo mismo cuando tú te apegas a un estándar en realidad tratas de apegarte a algo positivo y esto tiene que ver por ejemplo quien se apega a PCI o quien se apega vamos al estándar que quieras lo que tiene son buenas prácticas asociadas al estándar ok entonces esto ayuda mucho pues a que tú sigas ciertos cierto flujo normal hablaban por ejemplo en desarrollo en desarrollo hay un chiste que es ¿lo quieres rápido o lo quieres seguro? ¿no? porque si seguro pues no me voy a tardar entonces es ¿cómo sigo justamente estas prácticas? ¿cómo hago todo un proceso desde que inicia de manera segura porque de lo contrario pues lo que voy a tener son muchos huecos ok y de igual manera cuando me apego a un estándar sea cual sea esto me ayuda a ponerme al nivel de alguna institución de otro país probablemente más desarrollado que el nuestro por eso la banca en México de hecho que es una de las industrias más reguladas tiene a pesar de que hemos tenido ataques en los últimos años y son ataques que en realidad le pasan a todos los países y en todo momento porque inclusive los ataques no son diferentes no es un ataque hecho para cierta institución en México en banco aunque son ataques dirigidos suelen ser ataques que ya se han replicado en China en Rusia en otras partes simplemente pues le meten el sabor o customizado para el cliente pero por ejemplo cuando empecemos a hacer o a pegarnos a estas prácticas o a estas mejores pues prácticas por ejemplo actualizar o por ahí decía Odin oye pues tengo un sistema legacy oye ya no debo de tener un sistema legacy esa es una práctica pero caemos en otros en otros problemas no hay presupuesto probablemente para cambiarlo o quien hizo el desarrollo ya ni siquiera vive no o sea tenemos un cliente de desarrollo bancario que sabes que quien lo hizo ya ni vive no o sea ya murió el señor Pedrito entonces todos estos temas suelen ser sobre todo recomendaciones que hay que ir siguiendo por ejemplo hay un estudio que sacó Ponemon Institute hace tiempo donde decía que de mil clientes encuestados solamente el 40% tenía un plan de respuesta a un incidente que era un poco lo que nos mencionaba justamente Iker también entonces y de ese 40% solamente el 17% lo ponía en práctica entonces ¿qué implica? que pues yo primero tengo que tener un plan por si algo pasa COVID ¿no? oye ¿qué pasa si me tengo que ir a casa? ¿qué pasa si toda la gente tiene que estar fuera? pero después es bueno tengo que llevarlo a la práctica de manera cotidiana para que me ayude a ver cuáles son mis retos si es que llegará a pasar y lo mismo pasa pues con todas las herramientas de seguridad que tenemos tendríamos que empezar pues obviamente a hacer pruebas hacerlo de manera de manera cotidiana algo bueno que le puede pasar a un CISO por ejemplo es que le hagan una auditoría de seguridad yo sé que que a todos nos pone ahí a temblar eso pero lo que me va a dar es dónde estoy fallando y qué puedo arreglar para que antes de que me lo diga un pentester que me lo viene a hacer porque le estoy pagando me lo hago un hacker y se lleve mi información mis datos y me vulnere pero todo esto pues es insisto un tema de conciencia de ver que la seguridad es incómoda siempre es incómoda si tú le dices al usuario que cambie su password y ahora tiene 10 caracteres con mayúsculas minúsculas números porque ni me acuerdo pero es necesario sobre todo porque cada vez nuestra vida se vuelve más digital yo voy al banco ahora por mi celular o mi equipo de cómputo hago visitas médicas entrego mucha información en este momento y por otro lado hay una corresponsabilidad de yo como ciudadano debo de tener las precauciones de escribir correctamente la dirección de ver que no es una dirección apócrifa de ver que la página tenga algún certificado digital que son cosas que deberíamos de saber como ciudadanos pero por el otro lado la institución que me atiende sea pública o gubernamental debería de tener pues todas las herramientas de seguridad y más que las herramientas porque una herramienta de seguridad no te garantiza nada tener un proceso correcto de seguridad donde tenga pues obviamente mejores prácticas esté haciendo testing de manera continua yo creo que eso podría ayudar bastante si vienen en varios indicadores México está en el segundo nivel de Latinoamérica por ejemplo de ransomware de phishing en realidad es porque somos un mercado todavía muy muy ingenuo ustedes saben que la adopción de tecnología en ciertas poblaciones es prácticamente nulo entonces también pedirle de repente a alguien que haga un trámite digital cuando probablemente le cueste trabajo simplemente escribir en papel es un tema también somos ingenuos todavía y somos somos sujetos vulnerables por este por este tema pero al final de cuentas me parece que es una correlación entre la institución y el ciudadano de ser pues más conscientes no sé si recuerdan hace 20 años cuando iban a sacar su visa de Estados Unidos cuántos escritorios había afuera cuántas oficinas había para llenarte el trámite para que te lo llenara porque ellos hace 15 años no había un escritorio para sacar la ficha tú lo tenías que hacer por internet y la gente tenía que obligarse y pagarla de veces a un fulanito para que se lo hiciera bueno ustedes van ahorita y sigue habiendo ese servicio por cierto quiere decir que todavía hay un segmento de la población que necesita ayuda pero lo que lo que hablaba este Odín es justamente cuando la institución no da otra opción en realidad la ciudadanía tiene que subir un nivel más tiene que tiene que educarse un poco más o buscarse las herramientas entonces me parece que hay una correlación entre el ciudadano y la institución que son intrínsecas tanto para asegurar los datos como para movernos a una a unos servicios digitales de manera más rápida también queríamos Iker que nos contaras desde el aspecto de transformación digital en las empresas tú cuál cuál ha sido la experiencia cuáles han sido los cambios que se han tenido que hacer para poder llevar a la gente a una adopción en este caso del teletrabajo y de un aspecto de seguridad al usar los sistemas de trabajo en las organizaciones recordando que hace unos años por ejemplo uno de los temas o uno de los asuntos que veíamos era el famoso bring your own device todos los riesgos que representaba el que yo usara mi celular mi tableta mi computadora para conectarme a los sistemas de trabajo obviamente con el tiempo esto ha venido difuminándose porque ha sido inevitable pero qué aspectos de seguridad de capacitación etcétera se han tenido que venir tomando en las instituciones sí carlos mira realmente aquí sí el aspecto principal es la cultura digital es totalmente necesaria y es algo que debemos de trabajar todos tanto en el aspecto personal como en el profesional a fin de cuentas las empresas no están conformadas más que por gente realmente entonces lo que debemos de potencializar es en sí a la gente más que ignorancia o falta de cultura es una cuestión de apatía una resistencia al cambio la gente no quiere cambiar los procesos si ya se acostumbraron a hacerlo de una manera es muy complicado llevar una transición hacia un nuevo método aunque este método aunque esta plataforma nueva represente un gran beneficio para todos y algo que tomaba tal vez 40 pasos ahora se va a hacer en solo 2 o 3 no importa la resistencia de todos modos viene entonces por eso la tecnología debe de ser como siempre hemos escuchado amigable no importa que sea enterprise no importa que sea algo para home office no importa que sea algo para entretenimiento algo para algo muy personal tiene que ser amigable el user experience del todo debe de ser bastante enfocado en que la persona lo utilice y que que le ahorremos dentro de lo posible la mayor parte de las decisiones no es como el spam filter no que mejor que prevenir o eliminar la amenaza antes de que suceda no no se trata de quitar el problema ya que sucedió mejor lo evitamos la cuestión con la gente es que un problema muy importante es que no le no dentro de esta lo que comentaba esta parte de la apatía no le prefiere arriesgarse a razonar y hacer un breve análisis previo a lo que está haciendo abriendo un correo muchas veces es tan fácil como simplemente ver que no viene de la dirección que dice que está siendo enviada entonces ya hay paso número uno pues bueno lo descarto como una como un correo real pero si siempre viene mucho ese problema de no querer leer no querer hacer un análisis previo por lo cual es necesario concientizar concientizar al usuario de la importancia que tiene cuidar su información digamos para redes sociales pues si todos son unos expertos en facebook saben como utilizarlo a la perfección saben dónde moverle saben dónde puedo cambiar para que no lo vea perenganito pero si lo vea menganito debemos de hacer conciencia de que nuestra información personal tiene la misma importancia y sobre todo cuando se trata de la información de la empresa del negocio específicamente ahorita hablando del home office pues con más razón debemos de de tomar conciencia y no tomar a la ligera que esos datos esa información que estamos accediendo de la empresa pues debe de ser debe de ser resguardada y debe de ser tratada con mucho respeto Javier ahí nos comentabas al principio que la Secretaría de alguna manera obviamente por el tipo de información que maneja por el tipo de personas que están obviamente elaborando si ya tenía una cierta preparación para un trabajo remoto pero seguramente hay riesgos o retos a los que se está enfrentando una institución con esas características en este a lo mejor incluso en la misma infraestructura y la capacidad que tiene para responder a un servicio remoto constante que nos puedes comentar acerca de la experiencia que están viviendo básicamente hoy en día de acuerdo a este nuevo panorama que se nos vino encima pues desde luego que siempre la mayor demanda de recursos implica mayor demanda de infraestructura lo que implica el uso de servidores almacenamientos enlaces esquemas de fortalecimiento esquemas de seguridad para poder acceder la información hoy día como nos encontramos trabajando todavía podemos solventar esta demanda seguramente pues habrá que redimensionar si mucho más gente tendrá normalmente que estar trabajando vía remota hasta donde podrá soportar nuestra infraestructura pero hoy día como como nos encontramos realmente podemos operar tenemos la suficiente capacidad tecnológica para mantener nuestra operación trabajamos efectivamente bien como lo puedes ver tenemos otros retos como el cuidado de la información el mantenimiento y renovación de algunas infraestructuras pues por el tiempo de uso luego tienen que ser fortalecidas y renovadas pero hasta el día de hoy los retos que nos hemos enfrentado afortunadamente con una muy buena administración de los encargados de las mismas pues hemos podido salir de manera favorable el ámbito de la ciberseguridad se enfoca en mitigar al máximo los riesgos pero no hay nada 100% seguro y quien nos lo venda básicamente nos está diciendo nos está queriendo engañar porque hay muchos puntos posibles de falla dentro de esto y ahí sí quien quisiera responder o quien quisiera intervenir primero es cuál es el punto más delicado en una organización en este momento de trabajo remoto en el que ustedes están más concentrados en generar esta prevención creo que la mayoría de las compañías y las instituciones tienen ya muchas herramientas de seguridad digo durante los años creo que para mí el principal reto sobre todo en este punto es que como el comportamiento es diferente es decir la gente está desde casa está desde otra IP en fin todo es diferente es poder tener pues una vista general de todas esas herramientas y las alertas que están surgiendo también todo el tiempo este porque así es como se empieza a gestar un ataque por algo que pasa que nadie ve y que luego pasa otra capa y nadie ve y luego sigue hasta que de verdad nos pasa entonces poder tener un equipo que esté viendo todas esas alertas de manera preventiva y también como lo comentaba al principio hablar con los usuarios y decir oye ayúdame a protegernos si tú ves algo raro notifícamelo por más tonto absurdo loco o penoso que sea yo les doy un ejemplo a mí me acaba de llegar un correo a mi cuenta de hotmail personal que me dicen es que tienen tienen un password mío genérico que uso para aplicaciones basura ok por lo cual quiere decir que vulneraron alguna de esas aplicaciones tienen mi password mi correo mi password y después me dicen que estuve viendo pornografía que tenían tomado en el control de mi cámara y que les tengo que pagar mil novecientos dólares en bitcoins ¿cuántos caerán en eso? no el tema es puede ser hasta tonto puede ser absurdo puede sonar ridículo pero el tema está en que si tengo un equipo de seguridad que me ayude a evaluar esto para que me digan sabes que quédate tranquilo no pasa nada ok esto o sabes que si déjame crear una regla en mi firewall en mi antivirus en mi en cierta cosa para evitar que pase entonces me parece que son dos observar como usuario cualquier cosa que yo note sospechosa y la otra a nivel de tecnología o quien administra ser un poco más precavidos en este momento porque todo es diferente el comportamiento es diferente y poder y para poder identificar algún ataque porque seguro los están teniendo los vamos a tener o los tendremos entonces es normal pero eso nos podría ayudar a parar un incidente lo más rápido posible si aquí como comenta Adriana y comparto esa parte con ella y yo me iría también a que la parte un poco sensible es el usuario si no queremos la conciencia entre el usuario y vamos a tener grandes problemas y Adriana comentaba sobre un equipo de trabajo y es lo ideal pero también seamos conscientes que en tema de gobierno el presupuesto es muy es bajo y en tema de seguridad es menor entonces tener un equipo robusto de seguridad pues no alcanza incluso a las grandes empresas no les alcanza todo el presupuesto que tienen para protegerse al 100% y eso es a veces al 100% entonces si es una realidad triste pero ante esas realidades tenemos que tener las herramientas o ser lo suficiente capaces de mitigar el menor riesgo posible el tema ya de organización o empresas yo me iría que la parte más sensible o la que se debe de cuidar es un código seguro porque muchas veces volvemos al tema de la aplicación rapidita porque ya me urge y sin seguridad y ahí va un bucle por una coma o algo que se le pasó al desarrollador por la urgencia o las miles de líneas que pueden haber sido y si esa parte no se cuida podrás tener un super AW bueno un super firewall en la nube o super cosas pero al igual un pequeño detallito por ahí se te fue y adiós todo tu plan de seguridad súper robusto súper caro te haya salido entonces ¿cómo lidiar por ejemplo en este tema no solamente ya del home office sino de la emergencia de tener que generar servicios y páginas o presentaciones etcétera muy rápido pues nos pueden poner en riesgo indiscutiblemente de esta premura y demás creo que las normas o los procesos que tú llevas no deben de quedarse a un lado si bien la premura de la salida del sistema y la creación ya está ya se puede en producción pues bueno quédate con tu mente de calidad síguelo testeando y si encuentras alguna vulnerabilidad o algún proceso que no haya sido el adecuado pues en la noche ponemos una ventana de mantenimiento y actualizas el que salga rápido o expedito por la urgencia no te quita la responsabilidad de seguir revisando el código y seguir con tus buenas prácticas en temas de seguridad para quienes nos están acompañando en estos momentos cuáles pudieran ser me gustaría escuchar de Odín y Javier por ejemplo nos podrían compartir cuáles son aquellas medidas de seguridad que a ustedes cuando empezó toda esta crisis les hizo respirar tranquilos y decir ah mira lo decíamos no hay quienes ya hacíamos trabajo remoto y decimos bueno ok esa parte no me agarra como tan desubicado en el caso de la gente que ahorita necesita visitar sitios como los de ustedes de gobierno y que requiera consultar algo en particular que le compartirían ustedes que les sugerirían o que dirían ustedes miren en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos hecho estos cambios y estos ajustes para que puedan navegar más fácilmente o mejor nuestra información en tu caso Javier me gustaría conocer lo mismo y en el caso de Adriana me encantaría escuchar si nos puede ayudar compartiéndonos de nuevo o más prácticas o mejores prácticas tips muy básicos para que quienes se están oyendo ahorita digan oye esto fue muy bueno como esto iniciar junto con tu café tus prácticas de seguridad en tu entorno digital me fascinó eso Adriana y bueno Iker lo mismo en términos de transformación digital que le recomiendas a quienes nos escuchan en este momento como primeros dos tres pasos para comenzar un proceso que seguramente se vio acelerado por esto que estamos viviendo el día de hoy y bueno el tema de al menos de SRE en temas de sitios y sistemas me dejo un poco tranquilo porque hemos empleado buenas prácticas las necesarias para que la gente pueda estar en un lugar al menos con un certificado ya este el tema del sistema pues bueno ya podríamos llevarlo a otro punto de las buenas prácticas que si se buscan que se tengan y que las apliquen los desarrolladores pero yo le recomendaría que simplemente verifiquen las fuentes de la información de lo que comparten este tema ha sido muy sonado y hay un grupo aquí en la colonia por whatsapp en el cual empiezan a compartir un buen y es mucha fake news pues salió uno muy sonado de tarjetas de beneficencia por el tema de covid-19 y llegaban y llegaban y llegaban y la gente simplemente por compartir yo agarraba veía la url y digo oigan es que no creo que esa url lo que es el bueno conocemos el tema de url este no era ni siquiera del gobierno entonces había personas que se molestaban y ay perdón por compartir y varios daban a entender bueno es que si es un fake news entonces ya está empezando a darse gracias al covid una cultura de seguridad de la información ya el tema de los fake news ya están siendo a no la gente lo identifica al menos ya en el grupo de mi colonia ya está siendo así les esperé a que eso también se permee en los demás grupos de whatsapp o donde sea pero si verificar la información que compartimos para evitar esas alertas innecesarias que generan temor en la sociedad porque es un tema muy delicado ahora y bueno compartir tener contraseñas seguras no compartirlas y por ahí en una ocasión escuché una frase que me encantó y que me gustaría compartirlas con ustedes de que tu información digital como te cuidas en la calle como te cuidas en la calle si una persona bien te pregunta cómo te llamas donde vives no se lo vas a decir nos hablan por teléfono creo que en su momento tuvimos aprendimos esa cultura de que quedaba por teléfono pues quién es oye busco a tal no pues aquí no vive qué número es ciertísimo entonces creo que es poco a poco ir la cultura de nuestra ciudad que tenemos en la calle con información personal la que aprendimos vía telefónica ahora hemos de permearla también en la parte digital mira en el caso de la secretaría creo que hay dos vertientes una nuestros usuarios internos en ese sentido relativamente con mucha frecuencia hay formación en la cual se orienta a los usuarios sobre el acceso a la información las medidas que deben de tomar tratar de identificar correos falsos noticias falsas pues el acceso a páginas que no son páginas apócrifas todo lo que tiene que ver con noticias falsas y correos pues que pueden tener algún contenido malicioso por otro lado también hacia la ciudadanía pues hacen campañas porque ustedes conocen la semana nacional de ciberseguridad que se hace en el último trimestre de cada año y que en los últimos cinco años ha encabezado la Secretaría y tenemos campañas de ciberseguridad de manera continua en la que estamos procurando identificar información que puede ser que utilizan los delincuentes como se pueden nombrar así para poder difundir tanto noticias o robo de identidad o pues muchas de estas situaciones que vulneran la privacidad de los usuarios del ciudadano como tal y que pueden generar también fraudes o algún delito cibernético entonces en esas dos vertientes trabaja la Secretaría para tratar de evitar que sea vulnerado tanto al interior de esta información como proteger la ciudadanía porque justo este es un tema de prevención y que con una buena cultura en materia de ciberseguridad podríamos evitar muchísimo este tipo de situaciones continúo bueno yo lo que recomiendo como nuestra rutina de higiene de seguridad es cuando vamos a empezar nuestro trabajo iniciar una sesión segura si es que tenemos la herramienta ya sea una VPN o un acceso seguro a algún servicio hacerlo sobre todo cuando manejamos password transacciones con información confidencial privada o de índole financiera otro tema también es ser menos ingenuo de lo que hablamos de los correos links que me llegan es pues tratar de ser menos ingenuo y sobre todo reportarlo en Estados nos tienen el dicho de si ves algo di algo no entonces creo que aquí debería de ser lo mismo si veo algo sospechoso lo debo de reportar otro tema es revisar las actualizaciones que nos llegan hay muchas instituciones que tienen sistemas de administración de equipo de cómputo y nos mandan una actualización y lo primero que hacemos no mañana no en 8 horas en 4 horas y le estamos hasta que nos cansamos creo que debería de ser algo y tomar conciencia porque si nos están mandando actualizaciones por algo tratar de no mezclar las cosas personales con nuestro equipo de cómputo de trabajo es importante no instalar paquetería porque estoy en casa y a lo mejor voy a utilizar algo es tratar de no hacerlo en ocasiones algo muy común que pasa en esos ambientes es como me estoy peleando el ancho de banda en ocasiones lo primero que piensan es el antivirus el antivirus siempre hace lento todo en todas partes es una creencia de todos no no siempre ha sido mentira pero el tema de desactivarlo para que funcione mejor no por favor o sea es un tema que no debiésemos hacer sobre todo en este ambiente no este y otro también importante reiniciar nuestro equipo de cómputo este al menos este pues en la noche o en la mañana porque muchas actualizaciones o muchos cambios que nuestros administradores nos mandan se hacen hasta que se reinicia la máquina si yo estoy en casa y no la pago por cinco días pues en cinco días el sistema no permite actualizar entonces son prácticas que les ayudan a nuestros administradores a tener mejores prácticas este que yo lo pondría como mi rutina de higiene de ciberseguridad puntos importantes específicos a los meetings en línea este ahorita que ha habido tanto tanto problema justamente con este tema de zoom la recomendación sería que pongan el meeting como privado que aunque es algo que suena obvio muchos han tenido problemas con esa parte entonces bueno poner el meeting como privado requerir contraseñas para los participantes o gestar el acceso que no sea libre asegurarte que la anfitrión reciba una alerta cada vez que alguien entra a la reunión no compartir obviamente el ID del meeting en redes sociales ni con gente que no tendría por qué tenerla hace un ratito comentaban justamente que como resguardas tu información en medios digitales y en línea pues igual como la resguardas en el mundo real no es lo mismo no dejes que la vean y asegúrate de tener la versión más nueva del programa que muchísimas muchísimas veces eso es la solución a varios problemas también otro consejo que me gustaría darle a todos es donde vean 2FA o two-factor authentication o autenticación de dos factores úsenla háganse habituense a utilizar este medio en el cual requerimos aparte de nuestro password requerimos de un segundo elemento ya que sea que nos llegue por mensaje o por llamada esto eleva la seguridad increíblemente y este otra recomendación bueno pues es que inviertan en tecnología de redes para casa y más ahorita que pues ahora sí se está usando muchísimo y que no sabemos realmente hasta cuándo va a continuar la situación pues sino que revisen esa parte sobre todo que le exijan a sus ISPs a sus proveedores de internet pues que que la velocidad que les están prometiendo que sea la que la que la que tienen ¿no? porque pues de esto depende justamente que este tipo de reuniones tenga éxito ¿no? que no haya fluctuaciones en el servicio y que haya una buena calidad de audio y de video invertir pues no tiene que ser realmente un gasto ¿no? muchas veces tenemos un router o un modem de hace 10 años cuando contratamos el servicio de internet y pues muchos no saben que que el proveedor está obligado a darnos uno nuevo ¿no? entonces es tan tan fácil como que solamente se comuniquen que lo exijan que les den uno nuevo con nuevas normas de seguridad con firewalls integrados ya con muchísimas características que nos van a ser bastante útiles en estos tiempos ¿no? y es que este trabajo en la cultura digital vaya que pues vaya que es súper necesario súper importante y vaya que nos tomó en muchos sentidos realmente en mangas de camisa y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes comienzo como los fuimos presentando Javier Miranda especialista en ciberseguridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana gracias por acompañarnos gracias por permitirnos conversar de esta forma con toda nuestra audiencia en Hugo y te prometo que te vamos a estar dando muchísima lata agradecerle también a Odín Mojica él es administrador de sistemas y proyectos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en Infotec el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación un saludo al sur de la ciudad a toda la gente en Infotec Adriana García mil gracias por acompañarnos directora general de Simantec México gracias por todo lo que nos compartes y te vamos también a dar mucha guerra y mucha consulta nuevamente y a Ike Rivera agradecerle como director de Transformación Digital de Green Explosion Technologies gracias por todo lo que nos has compartido en esta sesión y agradecerle por supuesto a mi compañero de andanzas a don Carlos Castañeda por la oportunidad de que a través de Hugo podamos estar compartiendo esto que es bien importante y que gusto que lo podamos hacer en una época en la que sabemos que tenemos la atención de mucha gente en estos temas quizá de inicio no por gusto como es el caso de muchos de nosotros pero que al final del día nos va a ayudar mucho a sobrellevar mejor la forma en la que estamos aplicando resiliencia digital a todo esto ¿no Carlos? Nuevamente muchas gracias a todos por atender el llamado la invitación a esta plática hemos estado haciendo este tipo de mesas y de conversaciones porque sabemos que hay carencia a veces de información de este tipo entonces los invitamos a todos los que nos han visto a todos los que nos están escuchando a seguirnos ya saben esta famosa suscribirse en el canal darle la famosa campanita a ver si funciona en algo etcétera y estar atentos de lo que estamos ahí transmitiendo estamos haciendo un esfuerzo en este tema de la cuarentena pues para seguir generando conversaciones que sean útiles para todos ustedes entonces agradecemos mucho a los que nos están viendo los que nos escuchan y pues en especial a nuestros invitados de este día y pues estén al pendiente gracias gracias Emilio gracias a todos nuevamente y pues nos nos vemos nos escuchamos y platicamos seguramente más seguido en otro conversatorio de estos me encanta la idea adicionalmente invitar por último a la gente a que dentro de la publicación y dentro del video que están viendo ustedes en este momento están apareciendo las urls de cada uno de las compañías e instituciones que nos han hecho el favor de acompañarnos el día de hoy dense un rol obligadísimo por el sitio de Simantec México para que vean los productos y servicios que tienen justo para tener mucho mejor seguridad me encantó esto que nos compartiste Adriana y con esto despido de mi parte de la transmisión pero qué buena cosa nos has dicho de esto de que la compu jale más rápida desactivando el antivirus es el equivalente a salir en chorichancla rápido al mercadito por las cosas en este momento o sea la certeza de que te estás arriesgando mucho más por hacerlo más rápido me parece que no lo vale entonces muchas gracias por todo esto que nos compartan y gracias a todos nuestros invitados gracias Don Carlos y gracias a Hugo y gracias a todos y gracias